Dulce Dulce, ella se llama dulce Siempre con su sonrisa Siempre tan positiva y bella Sus padres, ¿cómo irán a entender? ¿Qué espera un bebé? Tan joven, confundida y sola Ya no llores más, mi vida Eso no curará tu herida Fuerte tienes que ser Por ti y por el bebé Ya no te eches más La culpa, él te abandonó Y te angustia No es fácil, yo lo sé Sé que es difícil ser mujer Dulce, nadie quiere ayudarte Solo saben juzgarte Tu novio no te quiere Eres un cobarde Tus padres, ¿cuándo irán a entender? Que no pudiste ver El juego y la mentira de ese infiel Ya no llores más Ya no llores más, mi vida Eso no curará Tu herida Fuerte tienes que ser Por ti y por el bebé Ya no te eches más La culpa, él te abandonó Y te angustia No es fácil, yo lo sé Sé que es difícil ser mujer Sé que hay a tus lágrimas Llénate, llénate de valor Llénate de valor Mira hacia arriba Tienes una razón Ya no llores más, mi vida Eso no curará tu herida Fuerte tienes que ser Por ti y por el bebé Ya no te eches más La culpa, él te abandonó Y te angustia No es fácil, yo lo sé Sé que es difícil ser mujer This one goes out to All those young single moms I see you I feel you Stay strong Keep your head up Sincerely Royce You 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 You